Soy Paula Vara y soy la fundadora de Casa Recoleta. Casa Recoleta es una casa de emprendedoras. La idea es trabajar en conjunto formando una comunidad de mujeres para potenciarnos, para crecer juntas y para que la casa además sea más atractiva para la mujer para venir y vivir, como nosotros decimos, la experiencia Casa Recoleta. Esta Casa Vida, que es una casa de decoración. Las emprendedoras de Casa Vida son Emi y Ceci y son amigas correntinas. Después tenemos la sala principal, que es la sala de entrenamiento y la sala de que se utiliza para workshops, talleres, charlas. La siguiente emprendedora que encontramos en la casa, en el salón que es como el corazón de la casa, es Tintaccini Carolina. Hace murales con diseños personalizados y también tiene una línea de home que hace acolchados y almohadones. Después encontramos a Bourdieu, que es un showroom de ropa para mujeres con una línea que es súper clásica y muy al estilo jime. Nosotros siempre decimos que es muy su onda. Después tenemos a Vero, que es la doctora de la casa, que tiene su estética. Vero es amiga de mi hermana de corrientes, así que la conozco de toda la vida y fue la primera emprendedora en sumarse a la casa. A la derecha vamos a encontrar a Fiskin, que es una marca de zapatos. Silvina es la dueña de Fiskin, que fue la última que se incorporó, con una línea divina, muy al estilo Casa Recoleta. Siempre busco que las marcas se alineen con el concepto que quiero transmitir. Y acá donde estamos es mi oficina, que en realidad como que nunca tenía un espacio fijo en la casa y decidí tener mi lugar para poder reunirme con clientes. Y por último, en el último piso, digamos, la encontrás a Espe, que tiene pastelería artesanal, donde hace deliveries y también podés pasar por su tienda a comprar cosas y podés ir a la terraza, que está al lado de su tienda, para tomar café, comer algo dulce. En la terraza también hacemos eventos, cumpleaños, cosas chicas, o talleres o encuentro de mujeres.